hola buenos días bienvenidos al número 37 primero presentaros a un amigo mío que se llama y vamos a hacer juntos habilidades con el patinete lo primero que tenemos que hacer es ajustar el manillar que esté entre vuestra cadera y el ombligo vamos allá en primer lugar vamos a practicar la frenada pues es muy importante saber parar una vez que estamos en movimiento existen dos tipos a través de la palanca que lleva el patinete sobre la trasera y que rodrigo estaba presionando ligeramente y paramos y la la segunda forma presionada es arrastrando un pie suavemente por el suelo esta es menos aconsejable porque podéis golpearnos con algún objeto que haya la calzada desplazamiento es impulsándonos con una pierna y vamos practicando la dos formas de frenado sobre la palanca o arrastrando el pie vamos a hacer otra forma de desplazamientos hacéis el impulso normal y ahora ponemos los dos pies sobre el patinete ahora levantamos una mano y la otra otra vez y frenamos ahora levantamos una pierna en el aire casi en ángulo recto y la otra sobre el patinete la bajamos y frenamos ahora levantamos una pierna en el aire casi en ángulo recto y la otra sobre el patinete ahora lo mismo hacemos zig zag unos conos situados en forma de zeta si no tenemos conos podemos poner rollos de papel higiénico 3,2,1 ahora nos desplazamos haciendo ochos entre los conos también podemos aprovechar las líneas rectas que nos encontremos por la calzada e ir sobre ellas también podemos desplazarnos llevando una anilla u otro objeto sobre nuestro casco sin que se caiga ahora colocamos dos picas horizontales hemos de tirar la primera y dejar en pie la segunda y pararnos ahora nos impulsamos tres o cuatro veces y aguantamos el máximo tiempo posible sobre el patinete hasta que se pare ya ahora damos un pequeño salto sobre el patinete con los dos pies y también sobre un pie y sobre el otro y frenamos ahora saltamos con el patinete sobre cuerdas y líneas de la calzada y vamos a frenar podéis construir también un circuito ahora rodrigo que está dando círculos ahora va a pasar por un casillo que hemos hecho con anillas podéis poner piedras, piñas unos saltos y para terminar miriamos la pista y ahí ya ya más